Lo que tiene que suceder, sucederá. Exactamente, estoy muy contenta de estar con unas hermanas talentosísimas, además de idénticas, porque como ustedes pueden ver son igualitas, que son Regina Press y Valentina Press, bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno. Súper bien, muchas gracias. Me da mucho gusto, y bueno, por favor, platíquenme, ¿qué significa este dicho para ustedes? ¿Quién empieza? Pues yo creo que no tienes que forzar las cosas, o sea, que si van a suceder, van a suceder pues porque sí, o sea, nada lo va a detener. Exactamente. Va a suceder paso a pasito, no lo tienes que acelerar. Precisamente, y bueno, ahora platíquenme, ¿de qué se trata su personaje? Porque está padre el capítulo. Sí, bueno, yo soy Alicia, soy una niña rica, y bueno, pues soy hija única con mi mamá, soy adoptada, y este, no tengo amigos, soy como sola y me siento mal porque no tengo amigos y así, y soy como muy envidiosa y caprichosa. ¿Y tu personaje? Yo soy Lola y soy una persona muy humilde, muy feliz, que vive con su papá y su mamá se murió cuando era muy chiquita. Entonces, pues siempre han tenido como la dificultad del dinero y así, y pues entonces una vez ya le dan trabajo a su papá y es cuando me dejan cuidando, bueno, me cuidan esta Marieta y Lupita. Ay, está padrísimo, me encanta porque es como un cuentito, porque al final se encuentran, ¿correcto? Sí, está muy cool. Sí, además porque nosotras dos somos como muy diferentes, entonces, o sea, en el personaje Oigan, ¿y cómo decidieron que querían actuar, las dos? Pues desde chiquitas nos ha gustado actuar y pues nos metimos al CEA de Televisa y ya, desde ahí empezamos. Y pues siempre nos ha gustado como proyectar esas emociones y todas esas actitudes al escenario y a la cámara y a las personas que nos ven. Ay, qué padre. ¿Y qué pasa cuando van a un casting que nada más necesitan a una? ¿Qué es lo que hacen? Pues oportunidades, algunas veces les toca a ella y a mí, entonces no pasa nada si no le toca a ella. ¿Te gusta cómo actúa tu hermana? Sí, me gusta mucho. ¿Y a ti? Sí, también. Oigan, pues invítenos a ver este capítulo que va a estar buenísimo. Voy a poner el micrófono aquí en medio para que se acerquen. Los invitamos a que vean este capítulo, súper padre de como dice el dicho, está muy padre, veanlo. No se lo pierdan, va a estar muy, muy padre y les dará una buena lección. Exactamente, amigos, recuerden que hay tantos dichos como historias. Bye, bye. Y como dice el dicho, la verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que